Hay que calcular el porcentaje en porcentajes de concentrado tal como ofrecido. Dice, consumo una dieta 30-70 de forraje concentrado. Todo esto es el concentrado, jóvenes. Todo esto, y este es el forraje. Ahí le han pelado horrible de entrada a toetos. ¿Me están entendiendo? Me han calculado con ensilado de maíz, no. No. Dice, calcular en porcentajes el concentrado tal como ofrecido. O sea, solo esto. Esto de aquí no entra. Esto es el forraje. El concentrado es todo esto para abajo. Tomando en cuenta esa información, tenían que haberme lo hecho, esta respuesta, y viendo de que este es fijo. O sea, envase seca o tal como ofrecido, va a 1%. Por eso es fijo. ¿Me entienden? ¿Entienden o no, jóvenes? Sí, doctor. ¿Estás entendiendo o no? O sea, la primera pregunta es tomando en cuenta solo esto. Para abajo. Nada tiene que ver este de aquí. Nada que ver. Calcular el porcentaje de proteína bruta del concentrado. Este. Aquí está la proteína bruta. Tienen que calcular el porcentaje. Esto lo convierten ustedes al 100%. O sea, al 100%. Esto les va a dar 70%. O también multiplican esto directo, o esto lo convierten en porcentajes al 100, multiplican por esto, tiene que darle la proteína, el porcentaje. ¿Me están entendiendo? Esto es 70% y esto es 30. Los dos hacen 100. Pobres. 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 Esto hay que convertirlo, entonces. Esto es envase seca, hay que convertirlo en tal como ofrecido. Y en base a eso, calcular el porcentaje de proteína que tiene. Esto hay que convertirlo. Dividiendo entre este. Y después este resultado ya lo convierten, multiplicando por esto, lo convierten en proteína. ¿Está claro, pobreza? El 1, 3. Asuma que el animal consume diariamente 8 kilogramos de materia seca. 8 por 3, 24. 2.4 kilos de ensilado. Y 8 por 7, 56. 5.6 kilogramos de concentrado. Eso lo multiplican por su porcentaje de materia seca. Por 30, 92. Si de estos otros tienen que sacar qué porcentaje tiene materia seca. Así de fácil. Las 3, mire, ya se les ha resuelto. Yo no sé qué ha pasado, que se han... ...perdido feo ahí. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, un ovillo dice que permanece para estrellas en las lluvias, consume diariamente 1.8% de su porcentaje. De un forzaje, la barriera, por ejemplo, dice, en este mismo periodo se ha sido un suplemento equivalente a 6% de su porcentaje. Asuma que el pasto posee 37% de materia seca. La composición del suplemento es como sigue. Ahí está. Este, si lo suman, no va a ser 100%. Con la pregunta, dice, en base tal como que actual con porciento, que no está en porcentajes. Este no suma 100%. Y aquí está su porcentaje para convertirlo en... ...tal como ofrecido. Multiplican este por este, o dividen, 37.8% de 0.91%. Y eso después lo convierte en porcentajes. ¿Me entienden, jóvenes? ¿Me entienden? La suma de eso, entonces, donde dice, va a ser cerca por kilogramos. Eso no suma 100, pero podemos convertirlo en un porcentaje. Claro, pues es fácil, suman todo esto. Dividen esto, digamos que le den 90 aquí. 37.8% entre 90, 9.7% entre 90, lo convierten en porcentajes. ¿Me entienden o no? Jóvenes, sí, doctor, se entiende. Y aquí le han pelado el precio de cada ingrediente en base seca. Este es el precio tal como ofrecido. En base seca le han pelado. Pregunten, analicen, analicen, al internet, ya. Yo lo convertí así, doctor, como usted está diciendo, pero me equivoqué en la parte de base seca sobre kilogramos. No, le han pelado, y aquí es todo le han pelado en el precio también, tal como ofrecido. Vale más. Aquí hay un grito, miren, que explica bien. Gracias. 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 puede convertirla. través de convertirla. podrá convertirlo. Heoniebe. pueden convertirla. tiene que ser en la misma muda. Todo lo dice esto. este tiene que convertirlo, este, base seca, usted de masa seca en tal como ofrecido, y ese tal como ofrecidos recién lo multiplican por el porcentaje de proteína cruda ¿me entendieron o no jóvenes? ¿entendieron o no? jóvenes ambos tienen que estar en base seca ahí les creo ahora ustedes tienen que buscar ver cómo transformar el precio de base seca a tal como ofrecido si ya no pueden ya no es mi problema en base seca convierten de base seca a tal como ofrecido y aquí como está de tal como ofrecido lo convierten a base seca ese está facilito lo multiplican por esto y les da el precio dice el contenido de proteína claro el concentrado en base seca ese está fácil también este lo convierten en base seca porcentaje y multiplican por este de aquí que está en base seca y ahí suman esto por decirles que esto a ver cuánto les da vamos a decirle que les de 82% supongamos y aquí que les de este 15% 15 la suma la suma total de ahí dividen 15 entre 82 y multiplican por 100 pero tiene que ser en base seca ¿no? este valor hay que convertirlo en base seca ¿sí jóvenes? ¿me están entendiendo o no? doctor para convertirlo en base seca disculpe lo he explicado es que yo reciente tal ¿cómo no lo entiendo joven? bueno convertirlo en base seca lo estuvo explicando este que ya recién entré no 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 ya no 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 sí le o por Háganme en esta realita Tres simple En 0,91 kilogramos O sea, 910 gramos Hay 16% de proteína En 1 kilogramos De materia seca Porque esto es En 910 0,91 kilogramos de materia seca En 16 En 1 kilogramos de materia seca 16 entre 0,91 ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 17,58 ¿Qué es lo que tiene? 17,58 en base seca De proteína este ingrediente Y ese sí lo pueden multiplicar ya por este Así de sencillo Así de simple ¿Me están entendiendo? Sí doctor Ya más de eso No puedo Un buen día No puedo No 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 No